Estamos con muchas expectativas, creo que confiamos mucho en el trabajo que hicimos durante todo un año. El equipo está muy bien, nos hemos preparado mucho, hemos tenido muchos amistosos y yo creo que eso va en ventaja del grupo y sabemos que el grupo está muy bien y está muy sólido. ¿Qué opinión tenés del grupo que les tocó? Y bueno, son un grupo duro, la verdad que son todas selecciones duras. Hemos tenido la posibilidad de tener amistosos y uno de ellos fue contra Venezuela, que va a ser nuestro rival del debut, que hemos conocido el rival, sabemos el porte que tiene y bueno, intentaremos de sacar nuestras armas y bueno, aprovechar las debilidades de ellos como ellos van a intentar buscarla nosotros, nosotros vamos a intentar minimizar eso para poder llevarnos el debut con los tres puntos.